Y siempre me doy a respetar La verdad, amiguitos, a veces me pongo un poco mal Y la fiesta comenzó Hola, bienvenidos Qué bonito público, oigan Ya me hicieron cantar toda la canción Que yo voy a ser felices ahora Hasta aplaudiendo Que yo voy a ser felices aquí Y la bola es el feliz, es el feliz año Y tendremos un cielito aquí Y tendremos un cielito aquí Y tendremos un cielito aquí Oigan y yo Saludos a todos Buenos días a la voz Buenos días a la vida Oigan, es que adivinen qué Que estoy con ella y que nadie me ve ¿Dónde estás, muñequita, Nacelia? Estoy con ella Atrás de los vaqueríos Guapetón ríos ¿Qué me veas? Se escondió súper bien No la veo Qué asunto Estoy con ella Atrás de los chonguíos Oye Oye, muñequita, Nacelia Estoy Estoy con ella atrás de ti, muñequita A ver Muñequita, Nacelia No soy Qué jovencita te ves ¿Qué te hiciste, muñequita Elizabeth? ¿Cómo, cuanone? ¿Cómo le haces, eh? ¿Cuánto te digas? ¿Cuánto te digas? ¿Eh? ¿Por ahora no mueves la boca? No soy esa, no soy esa Entonces, ¿quién eres? ¡Ah, ya te encontré, muñequita! ¡Ah, ya te encontré! Te cortaste el pelo, muñequita Elizabeth ¡Ay, mírala! Está más cachetoncita, muñequita Elizabeth Le hizo a las tortillas de harina Sí Y muy duro Oye, ¿por qué ahora nos cantas el periquito azul? ¡Eh, no soy esa! Aquí estoy, manita Aquí estoy No es cierto Tú eres la que mueve los chonguitos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tú eres la que mueve los chonguitos No me estén echando mentiras, eh Porque si no, ¿dónde? ¿Cuándo? ¡Oye! ¿Aquí, nenico? Aquí no hay nada Oye Traviesa, ¿no he podido empezar el programa ni decirte? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí cayó! ¡Ay! 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 ¡Cuánto susto de ave! Dijo, perdón ¿Cuánto gusto, eh? El susto sí me lo das, muñequita Pero me aguanto Como las buenas, macho Como las buenas, hermana Sí Oye, hermana ¿Qué pasó? Pues no crees Que el marito y el jorobadito Que van a la obra del teatro Ajá Porque están ahí y ensayen la casita No, ¿por qué? Porque dicen que quieren entrar allá en el teatro Montoya ¡Poco! ¿Sí? Están ahí y ensayen canticantes Sí, mira, en la casita que una que taran, 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 taran O quieren participar en la voz VIP En los lunes de la casita y las muñequitas A ver, ven, va Ya no me te platico No me gusta que están en la recámara de la casita Ajá Sí, marito Tú nomás bailes, marito